Vamos con el resumen de lo ocurrido en la arena sonora en este segundo compromiso de la serie ante una buena entrada de nueva cuenta en la casa de los rayos el invicto terminó en Hermosillo, el equipo de Venado se impuso en un juego en el cual vino de atrás porque la primera mitad de rayos tenía la ventaja que parecía cómoda en un momento parecía un juego de pocas unidades para los visitantes transcurrieron más de cuatro minutos y solamente tenían dos puntos sin embargo lograron revertir repito, este hombre Ricardo Valdés tuvo un juego sensacional no solo aportando en ofensiva sino defendiendo de gran manera Jorge Camacho con una actuación hoy discreta, batalló hoy Vincent Bowman lo hizo batallar de gran manera a él y a Terrell Brown y este hombre Jeffrey Ledbetter fue pieza importante de que en la primera mitad Venados recortara esa desventaja que llegó a ser de doble dígito en los primeros parciales También Valdés, bien lo comentabas, sumando puntos de larga distancia lo que hicieron elementos Venados estuvo repartido el ataque que fueron varios jugadores que estuvieron apareciendo en momentos claves cosa que con Hermosillo no apareció porque tuvieron pocos puntos a compresión de otros juegos los jugadores de rayos en la segunda mitad aparecía Bowman y empezaba a hacer daño aparecía con ese tipo de jugadas en la pintura sobre todo más de 20 puntos para Bowman en el juego pero en momentos muy oportunos ahí asistido, yo creo que estos dos hombres marcaron el rumbo de la historia de la jornada hoy para Venados, Valdés asistiendo a Bowman Bowman con su gran presencia física en la pintura aprovechando a la perfección su buen trabajo ofensivo, después rayos seguía peleando se negaba a ceder el invicto en casa con Aaron Wheeler que también tuvo una buena actuación y aparecía de nueva cuenta Ledbetter con los triples que parecen imposibles pero que son efectivos así estaba Egüero festejando en el último cuarto el equipo de Venados se fue a la carga y tuvo la ventaja durante gran parte de este último periodo donde aparecía también Strobridge que estaba apareciendo en el momento indicado buena defensa del equipo de Hermosillo en rompimiento vendía el pase y así con la volcada estaba Jabari Bird el juego se estaba despegando ya de gran forma en la recta final a pesar de todo los rayos seguían al ataque Jimon Ivey que fue de los más destacados del equipo de Hermosillo en este juego estaba sumando el triple de esta forma y los Venados hicieron el triunfo de nueva cuenta con jugadas como esta donde estaba Felton logrando la canasta ya en la recta final del encuentro 100 a 87 el triunfo de los Venados en este compromiso para quitarle el invicto a Rayos la última canasta de los Venados en el juego fue esta de Bowman de nueva cuenta que estaba apareciendo así y así finalizaba el partido Venados aquí te invito a Rayos en lo que fue el antepenúltimo juego en la arena sonora de esta temporada que fue el antepenúltimo juego que fue el antepenúltimo juego